Queremos informar que en la comunidad de Champullo, donde existen recursos mineros, ha existido una disputa entre tres municipios desde varios años, entre los municipios de Maya, Ixopca y Aco, por la pertenencia de comunidades. Se tiene reporte que cuando estaban ingresando el material censal, un grupo de personas ha agredido físicamente a los censistas voluntarios y les secuestraron todo el material censal y una camioneta que era propiedad del municipio de Maya. Preocupados por la seguridad, obviamente, de nuestros censistas voluntarios, que es lo más importante, y además también los bienes del municipio de Maya, nuestro alcalde Víctor Quispe se apersonó a intentar mediar con las personas que protagonizaron el conflicto, en este caso con la comunidad de Champullo. Lejos de aplacar los ánimos, cuando los agresores se noticiaron de la presencia del alcalde de Quispe, procedieron a retenerlo durante unos minutos. Esta situación ha sido informada ya la policía boliviana, quienes han mandado un contingente que lastimosamente ha sido rebasado inicialmente. Ahora la prioridad es, en este caso, digamos, la seguridad de los censistas, por lo cual, como Instituto Nacional de Estadística y como Departamental de la Paz, no vamos a retomar el trabajo hasta que tengamos las garantías necesarias de seguridad, sobre todo a nuestros censistas. Queremos agradecer, no solo en este caso, sino en general a todos los censistas voluntarios del Departamento de la Paz, por el gran trabajo que han estado haciendo, y evidentemente nosotros tenemos que garantizar la seguridad, y que sobre todo nunca vamos a arriesgar, en este caso, la integridad física. Al tratarse de una zona dispersa, no nos olvidemos que tenemos tres días de trabajo, que comenzaron hoy día, y bueno, vamos a culminar el lunes 25 de marzo, para garantizar el censo en cada uno de nuestros municipios de áreas dispersas. Y obviamente vamos a entrar, en este caso, a estos municipios, cuando existan las garantías de seguridad, sobre todo para garantizar la seguridad de los censistas voluntarios. Eso es lo que queríamos informar, nos hemos sentido preocupados, porque ustedes comprenderán que lo más importante es la seguridad de nuestros censistas voluntarios en todo el Departamento de la Paz. Bueno, hemos estado conversando con los alcaldes, bueno, se ha conversado también con la policía, era el jefe de área dispersa, y estaba entrando con cinco censistas voluntarios, para poder, en este caso, censar a una comunidad, que era del municipio de Maya. Sobre todo nos ha preocupado la seguridad de nuestros censistas voluntarios del municipio de Maya. Muchas gracias.